La precandidata a la Alcaldía de Valledupar, Lina de Armas, en diálogo con CNC Noticias Valledupar, planteó sus propuestas políticas con las cuales piensa administrar el municipio de Valledupar. Soy bacterióloga de profesión, especialista en hematología, tengo una maestría en salud pública de la Universidad Nacional y terminé estudios de doctorado en ciencias gerenciales. En los últimos tres años me he desempeñado como asesora de 12 alcaldías del Departamento del Cesar en un tema específico que es el Plan Decenal de Salud Pública, que es una política de Estado que está enfocada en el tema de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. He sido docente investigadora de conciencias también y actualmente estoy estudiando Derecho, voy para octavo semestre. Estamos en una propuesta bandera que es la generación de empleo. Sabemos que la alcaldía, los entes públicos solo pueden generar del 5 al 10% de la empleabilidad del municipio y mucha gente se deja engañar cuando llega el político a su barrio y le dice no, yo te voy a dar empleo. Les está mintiendo porque es muy poco lo que puede albergar. Se conforman con esa planta de profesionales o de técnicos o de auxiliares o bachilleres que pueden contratar en la alcaldía y no hacen nada por generar empleo. El 90-95% restante lo tiene que generar la pequeña y la mediana empresa. Nosotros vamos a apoyar, a fortalecer durante los cuatro años a todos esos empresarios de Valledupar. ¿Quiénes son? La señora que vende empanada en una esquina es una gran empresaria. El señor que hace calzado en su casa es un empresario. A ellos nadie les ha dicho que son empresarios. Además de ser empresarios, son emprendedores porque de la nada, sin ningún conocimiento, sacan adelante unas ideas de negocio con mucho esfuerzo y sacrificio. Los tenemos que hacer crecer primero con educación, con pedagogía. ¿Cómo llevarlos por toda esa ruta del emprendimiento para que ellos sepan cómo pueden llegar a ser formales, cómo llegar a la formalidad laboral? Que ellos también puedan ser unos generadores de empleo porque esa señora que vende empanada, hoy 20, 20 empanadas al día. Pero ella no sabe que puede crecer su negocio y vender 100 empanadas y va a necesitar más personas. Para lograrlo necesita un aporte económico, un insumo. La alcaldía está en disposición de hacerles llegar unas iniciativas económicas con un seguimiento, con un estudio previo de sede de negocio para ver su viabilidad y que ellos puedan arrancar. Lo que sucede es que se han pasado el tiempo potenciando las medidas coercitivas. Es decir, diciendo que necesitamos la policía metropolitana, que necesitamos aumentar el pie de fuerza de los policías, el número de policías por habitante, las alarmas comunitarias, las cámaras, en fin. Todas estas medidas lo que están haciendo es atacar la punta del iceberg. ¿Qué es lo que está abajo de esa piedra, de esa piedra que no se ve? Está abajo la disfuncionalidad familiar. Los hogares donde nacen estos niños o adolescentes que en futuro se convierten en unos delincuentes, que no les importa la vida ni les importa nada, que no tienen un proyecto de vida definido y realmente cogen el camino de la ilegalidad y en el mejor de los casos el de la informalidad laboral. Lo único que les prometo es mi capacidad de servicio, se las entrego, de sacar adelante este proceso, de generar empleo. Empleo, cuando genero empleo, la cantidad de problemas que tiene la ciudad van a mermar en gran medida. Hoy en día no hay empleo digno, no existe en esta ciudad. Me da tristeza ver profesionales trabajando en cosas que no son su perfil. Estudian, sacan la carrera adelante y por ejemplo los ponen a ir a visitar casas en programas sociales. Simplemente que no se dejen engañar y que acompañen a esta mujer, que le den la oportunidad también a una mujer de ser alcaldesa, se vería interesante tener esa dignidad que nos concede el pueblo, la ciudadanía, de poder nosotros administrar este municipio, las mujeres.